¡Hola! Soy Ben, el explorador. Hoy les diré más cosas sobre los dinosaurios. Empiezo de nuevo con el tiranosaurio Rex, o para abreviar, el T-Rex. Su nombre significa rey de los lagartos tiranos. Como mencioné en el primer video, este dinosaurio medía de 10 a 14 metros de largo, o sea, de la cabeza a la cola. Y de alto, es decir, de las patas a la cadera, medía 5 metros. Lo miden así porque el T-Rex no estaba derecho. Esto era por el tamaño y peso de su cabeza. Esta medía 1.50 metros. ¿Se imaginan? Su cabeza era del tamaño que tiene una persona de entre 11 y 13 años, más o menos. Y su cola era larga y gruesa para hacer contrapeso y que no se fuera de hocico. Su cuello era pequeño pero musculoso para aguantar su cabeza. Tenían aproximadamente 60 dientes que medían de 10 a 20 centímetros. Eran bípedos, es decir, que andaban en dos patas. Se dice que por lo general eran depredadores, o sea, que cazaban a sus presas. Aunque a veces eran carroñeros. Esto quiere decir que comían dinosaurios que ya estaban muertos. Ahora les diré más cosas del velociraptor. Su nombre significa ladrón veloz. Medía de la cabeza a la cola 1.8 metros. Y de alto 2 metros. O sea, de la cabeza a los pies. A pesar de su tamaño y peso, era un depredador muy feroz. Que por lo general cazaba solo. También era bípedo. Sus patas eran garras y según estudios, eran parecidas a las de las aves de estos tiempos. Los últimos descubrimientos dicen que tenían plumas en todo su cuerpo. Y las plumas de sus antebrazos eran parecidas a los de los pájaros. Pero no les servían para volar. Su cola era larga y rígida. Tenían más o menos 60 dientes que eran como cierras. Como les conté en el video pasado, los dinosaurios vivieron en la era mesozoica. Que se divide en tres periodos. Estos dos dinosaurios vivieron en el periodo Cretácico. En otros videos les contaré cosas sobre los otros dinosaurios. Por ahora, si les gustó el video, pongan me gusta. Los invito a suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales. También a que vean los demás videos. Yo me voy a explorar. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!